Doctora, hoy el tema, regímenes especiales y también jubilación ordinaria. Así es. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a hablar precisamente de las jubilaciones ordinarias, pero de los regímenes especiales. Generalmente, cuando hablamos de jubilación, abordamos la jubilación del régimen común, en donde tenemos los 60 o 65 años de edad. Acá estamos hablando de una multiplicidad de actividades que, para acceder a la jubilación, requieren extremos legales o requisitos diferentes, tanto en edad como en años de aportes. He puesto en el listadito, en la primera y la segunda plaquita, solamente algunas de las actividades, los docentes de escuela, los docentes universitarios, investigadores científicos, los magistrados y funcionarios judiciales. En la segunda plaquita podemos ver los recolectores de residuos, la gente que trabaja en cámaras frías, los trabajadores rurales, claro, los trabajadores de la construcción. Cada uno tiene una normativa específica, cada uno tiene una reglamentación específica. Entonces, hay algunos regímenes, por ejemplo, el chofer de colectivo que se jubila con 55 años de edad, tiene que tener 30 años, pero 55. El trabajador de la construcción con 57 y 25 de actividad. Entonces, cada régimen tiene una particularidad. Ahora, ¿por qué lo traigo al tema? Y eso lo vamos a ver en la tercera placa. Porque en realidad, generalmente tenemos a lo largo de toda la vida activa, personas que trabajaron tanto en un régimen común, un tiempo, y otro tanto en un régimen especial. Entonces, ¿cuál sería la normativa a aplicar? Porque para el régimen común nos vamos a los 60, 65 años, con 30 años de aportes, y con el régimen común se reduce la edad y los años de aportes. En estos casos, es necesario hacer un prorrateo, tanto de edad como años de servicios, para saber exactamente cuándo va a estar en condiciones la persona de jubilarse y con cuántos años de aportes. Y a todos aquellos trabajadores que desempeñan una actividad considerada un régimen especial, ¿qué les diría? Guarden la certificación de servicios. Es de servicio, exacto. Exactamente. Donde acredita el carácter de los servicios. Donde acredita que trabajó en la construcción, en el agro, donde acredita que fue recolector de residuos, que fue docente. Es decir, guardar toda la documentación laboral, porque si no después se complica muchísimo la gestión cuando no podemos acreditar el carácter. No es lo mismo acreditar. El tiempo trabajado, el tiempo trabajado lo podemos acreditar en cualquier momento, pero el carácter de los servicios es lo que hace que se les reduzca la edad y los años de aportes. Doctora, en esto es fundamental entonces, ¿hasta qué años anterior a la jubilación? Algunos dicen hasta 10 años anteriores, otros dicen que más. La totalidad de toda tu historia laboral tiene que estar guardada ahí en esos papeles, me imagino. Es que sí, porque de cada empresa que salimos, de cada empresa que egresamos, la empresa tiene la obligación de entregarnos la certificación de servicios. Es un solo papel, es un solo formulario, pero ahí está condensado todo el tiempo trabajado en esa empresa y en qué carácter, si es común o si es especial. Entonces, si la persona pasó por dos, tres, cinco empresas, bueno, tiene que pedir la extensión de la certificación de servicios y guardar. Los papeles, como siempre hay que ser ordenado en la vida, así decía mi abuela. Bueno, doctora, las agradecemos mucho. Por supuesto, usted puede decirnos cuál es el número donde se pueden ubicar ustedes para hacer el asesoramiento correspondiente. Con mucho gusto, estamos en Mendoza 949 y los teléfonos 455-3325 o 422-4363. Muchas gracias, doctora María Inés Salvatierra, por este momento previsional aquí en Telefe. Muchas gracias.